Música Nosotros hemos sido un pueblo oprimido que ha sido esclavizado La revolución la hace el pueblo y tiene una visión hacia las personas que han sido oprimidas personas que no han tenido derecho de estudiar o no han podido conseguir una oportunidad de poder estudiar La revolución es el despertar del pueblo Música Música ¡Gracias! Tiene tus labios de coloretes y la ansiedad de la luz se llena Toda la tarde en la carretera recibe el beso de tu mirada Cuando la tierra es pequeña y pobre no existe peor La importancia de lo que es el proyecto en sí Y luego que tenga el proyecto y la conformación de las personas que van a trabajar se va a dirigir ahorita creo que es el Sunakó Y entonces ellos van a tratar ¿Tú no has visto a Carlos? No ¿No? Buenas tardes Buenas tardes Señor, ¿Usted no ha visto a Carlos? No, no, no lo he visto Gracias Sí, a su oro La linda llave no se va a marchar ¡Adiós! 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 Dedicamos este programa de hoy, Domingo de Ramos Al proceso de las 3R Revisión, rectificación y reimpulso revolucionario Algo fundamental es el fortalecimiento de las misiones Y en algunos casos el reimpulso de las misiones que ya existen Abre el comandante Abre el comandante Abre el comandante Ayer lanzamos anoche una misión maravillosa Yo estoy comprometido 100% con la revolución de mi comandante No hay revolución sin revolución sexual ¿Tú nunca has escuchado de la revolución sexual? Con su permiso, mi comandante Progresivamente El socialismo tiene varias facetas Moral, socialismo moral, comportamiento moral Ustedes dos son como los caballos Que llevan adelante este proyecto En la primera línea de batalla Vamos a ir construyendo la Venezuela del futuro Enfila India Por la oscura palana A partir de la revolución bolivariana Justamente nuestro gobierno Sí ha hecho un papel preponderante Importante Para el sostenimiento De los diferentes programas Que está impulsando Nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías Y de esa manera Los recursos Productos de la comercialización del petróleo Son el sustento Y son destinados Para justamente Poder sostener Los diferentes programas Que se está implementando Buenas Compartí otra Caramba Tengo más de dos horas Es que bueno ¿Y mis materiales? ¿Tu materiales? Usted es el encargado De llevarlos hacia el multihogar ¿Verdad? Hace una semana lo prometió Y no ha cumplido Los útiles escolares Quedaron Ahí Ahí puestos ¿Qué estáCHEGO? ¿Cómo estáCHEGO? Bien Ustedes Buenos Bueno ¿Liste? Dale Métan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!